Bueno señores, arranca el partido de acá en Machala. Juega Tiburón frente a El Borrego. Ya con el primer bate de El Borrego y el punto. La pelota que le queda para Gustavo. Arenita que levanta. Le da corta a Tiburón que llega. Háganse una apuesta. El partido recién inicia acá en la cancha del Inter. 1 por 0 gana El Borrego pero el bate lo tiene a Ninita. La pelota para el mellizo. Son los mellizos del Cantón. Al Tiburón. Llega a Ninita. Don Jonathan Sánchez dice, está Cochebomba. Cochebomba está acá en Machala. ¿A cuál va? Ahí está, alza Gustavo. A Tiburón. La pelota con Tiburón. También va a Tiburón. Viene Borrego al palo. Llega a Tiburón. Alza a pelota. Pasa con dos manos. No es que juega con dos manos. Pasa nomás con dos manos. Ahora el descabece. Salta. Le dice, salta, 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 salta. La pelota que la pude en el centro largo. Otra vez el Borrego. Buena pelota. Buena pelota. Bolo. Tiburón dice Chulla que tiene la apuesta. Bolo. 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 Ah, ya no tiene. Una llena de golos. Hoy devuelven los golos a Pipolo. Loco. Ya ven, ya ven. Aquí te quedará. Al bate. Borrego. Levanta Gustavo. La pelota con los mellizos. Ahora, corta, mala pelota. Mala, mala. Los Jonathan Sánchez que nos sintoniza. La pelota bien batida. Viene el Borrego. Al centro. Salud de W. Si va a jugar Emerson, Pedro León. No lo tenemos por acá, Emerson. A ver, a ver. Ya, de una. Cuatro bolos, cuatro bolos. Cuatro bolos. Hola, 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 bolero. Con arenita que se quede en la red. Musucuco activo viendo la transmisión. Ya, Musucuco de Santa Rosa. No, estoy en la vecina. Uuuu. Y apaga mi papi con las huevas. Con Gustavo. La pelota que es alzada. Tiburó, muy atrás. Desde ahí llega el Borrego. Lealza el mellizo. Esa pelota que solo nada más tiene que pasarla. El compadre Calulo dice. Mala de Tiburó. Calulo. Ahora es tan genial. ¿Qué pasó? No va a venir. Dos al cero. Uuuu. Gustavo, ¿qué levanta? La pelota que nuevamente la resectan los mellizos del guabo. En la mano, Gustavo. Ahora viene Tiburón. La pelota en el centro, corto. Pasa, va, con todo. Tiburón. Bajando la cogió. Tiburón impacta bien esa pelota. Arenita. El mellizo. Andy. Salso esa pelota. Gustavo salta. Le dicen a Tiburón. Desde ahí no se movía el servidor. Al centro. Saludos para Loli. Doña Lolita en Estados Unidos. Plata. Una cola por acá. Una cola. Una colita. Le envía el saludo a Gustavo también. A él bate. Joel. Gustavo que llega. Regresa. Regresa a su puesto. Cuidado. Sale. Solo tiene que pasarlo nada más. Nuevamente la pelota que la tiene. Viene Borrego. 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 Cortita. Ya no llega Tiburón. Dos. Llega Tiburón a la pelota. Bate dos. Recibe dos. La cola por aquí en la cola. Una señora. La cola. Dos al dos. Aparece. El cobre. Flaca. Centro largo. Con Gustavo. Al pasarla llega el mellizo. La levanta. Gustavo que la tiene. Nuevamente. Areguita. Tiburón. Lanza rápido. Al centro largo. Por el lado del servidor. La pasa. La toma Gustavo. Vamos a ver qué es lo que hace Tiburón. 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 Cortita. Vuelve. Con quedarse en la red. Vamos Tiburón. Pide la gente. La pelota con el mellizo. Ahora cortita. El Tiburón que levanta la pelota. Salta. Larga. Bien puesta por Tiburón. Dos. Daban dos pesos por Tiburón. Pero ahora la gente dice que sí. Arenita. Pelota con los mellizos. Cortita. Llega Arenita. Alza Gustavo. La pegada de Tiburón. Buena pelota. Cuatro al dos. El marcador está ganando Tiburón. Arenita. Pelota que tiene. La saca mal Tiburón. Tiburón. Gustavo. Ahora Arenas. Me corta la pelota. Tiburón. Buena pelota. El bate para que el mellizo active. Se queda en la red. Vamos, 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 chico. Vamos. Buena, buena partida entre Tiburón. Frente. Al Borrego. ¡Epa! La pelota la despedición para cualquier otro lado. Cualquier otro lado que no haya sido para el frente. Mala pelota. Le jugué, le jugué, le jugué bola, dicen. Buenas noches, un saludo para los muchachos. Danilo. A Chifle. A Vitito. Y a Seco de Carne, alias El Menor. A Cacheros, que le envía un saludo. Don Jorge Jiménez, le envía saludos. El duro, duro, duro de la Jaime. La pelota que la pasa, descabeza. Llegó Tiburón. ¿A dónde la botaste, Tiburón? Tan fácil esa pelota. Marcador 3 al 6. Está ganando Tiburón. Con Gustavo. La pelota arenita, salta. Se le resbalaba la pelota. Dice que juegue. Viene el Borrego. Pelota que la alza. Gracias, mi pana, Pelé. Levanta centro. Pelecito, a Peango. Pelé, mi brother. Pelé, una música. La gente no quiere escucharme, Pelé. Una música de recuerdo. Usted sabe para Pelé. Por favor. Usted muy bien. Hoy por apoyar a nuestro amigo Vicente. Mañana puede ser por cualquiera de nosotros. Pelé, apóyanos ya. Los ganadores de bien no vienen. ¿Puedes o no, Pelé? Ya, esa es. Vaya buscando las pistas de recuerdo, DJ. Por favor. Se viene uno de los grandes, Pelé. Acá ya lo vemos. Hola. Con un nuevo loop. Ve hasta Buya Buya. Ya no es la amarilla. ¿Cuál es la dorada? Ya no es la dorada. Ahora viste la caballera de azul. Se ha puesto de azul. Realmente cuando se ponga de rojo como los de Santo Domingo, ha de parecer como uno de ellos. ¿Sí o no? De Santo Domingo, pues. Lo tengo por acá. A la culebrilla. La gente ahora lo molesta con el nuevo nombre que tiene la culebrilla, pero no lo voy a decir. Aunque me lo provoque. Aunque me provoquen que llame un taxi, pero no se lo voy a decir. Saludos para Culebrilla. Con arenita. La gente se entera rapidito por acá, por la provincia del Oro. Todos quieren llamar al Uber. Al Uber, al Uber, dicen. La pelota en el mate, Gustavo. Ahora al centro largo llegó Gustavo. Sigue al sol. Vamos a ver qué es lo que hace. No solo la pasa nada más con raqueta. El tiburón. Con borrego. Descabece. Nadie lo acompañó. Tiburón. Esa pelota cae por encima del colocador. Dos, seis, tres. Todavía esto no se mueve. Oscar Orellana, buenas noches. Me preguntan si va a jugar Emerson. Bueno, no lo vemos a Emerson en esta cancha. Parece que no va a jugar. Pero aparte de este cuadrangular, hay que recordar que estos partidos programados son ecuabolis solidarios. La ayuda siempre generosa para alguien que en este momento lo necesita. Así que no era un cumplimiento 100%. Pero sí se veía que esperaba mucha gente que Emerson Mio la juegue aquí en la cancha del Inter. El bate con arenita. Levanta Gustavo. Rápida esa pelota por parte del tiburón. Dígale a Kacherowski que la niña lo está esperando afuera. Kacherowski, la niña te espera afuera. Así nos envían aquí en Kacherowski. Yo la verdad no sé sobre esas cosas. Tus pecados capitales. La pelota nuevamente que la tiene el borrego. Se quedó. Al bate Gustavo. Larga, bien, lo complicaba. Levantando. ¿Dónde iba tiburón? Alza Gustavo. Viene, 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 viene. El punto, punto, punto. Punto para tiburón. 8-3. 8-3. Bate 8, recibe 3. 8 al 3. Está ganando tiburón. La pelota con el mellizo, la rendo. Le saluda Chivito Rodríguez desde... ¿Dónde está Chivito? 12 aquí. El Chivito, el mellizo. Saludos Chivito. Llegó bien Gustavo. Alza la pelota, nada más tendrá que pasar la arena. La levanta para que todos se pongan en su sitio. Otra vez. Va el borrego, el borrego, el borrego. Descabeza el borrego. Don John Rodríguez. Allá desde España. Aquí pasa por la pantalla de W. El Internacional Chulla Bola. Con arenita. Gustavo. Y ahora sí saca la mano al tiburón. Por algo es el tiburón. Bate 9, recibe 3. Gustavo, como francotirador. La pelota larga. Larga. Viene el borrego. Ayúdenlo, ayúdenlo. Sí, llegó. Ahora tiburón, ahora tiburón, ahora tiburón. No marcó diferencia. Otra vez la pelota que pasa. La tiene tiburón. Era para que pique, que marque diferencia. La pelota por encima nunca se ha metido el mellizo. Otra vez la tiene. Bomba. Puesto, puesto. Y nos terminaron de coincidir con la jugada. La pelota con Gustavo. Saludos para mi pana. Arena de parte del Dengue. Desde Milagro. Jonathan Sánquines. El bate, Gustavo. La pelota con el mellizo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Arenita. Mala pelota. Esa pelota se fue larga. Ancha, perdón, de la cancha. Otra vez, Gustavo. El bate 10 mal. La sacó de la cancha, Gustavo. Se enamoró del bate y cruzó. Mala pelota. Gustavo que llega. La pelota que la alza. Se quedaba tiburón cuando lo que tenía que hacer es tocar la pelota nada más. Bueno. A veces estas son decisiones que hay que tomar. La pelota con Gustavo. Levanta a denita. El de cabello azul. Gustavo. Cree que lo habían agarrado, pero no fue así. Bate 5. Recibe 10. 5 al 10 el marcador en este 15. Primero. La tiene arenita. Ahora la pegada del tibu, tibu. Tibu la botó al de la cancha. 6 ya. 6 al 10. Con borrego. Tiburón. Bajando bien la pelota y no rebota. Si rebotó, nunca se alzó. Eso es lo que quería la jugada. Bueno, nos están escribiendo buenas noches. Nos dicen por acá, pero no les podemos responder. Estamos en vivo por la misma frecuencia. La pelota otra vez con borrego. Deja cortita. Llegó el tiburón. La pelota que no pasó. No, no, no. No se pudo contener esa pelota. ¡Bajando bien la pelota! El bate con arenita. Ahora, Gustavo. Baja. Una cola flaca por acá. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cambio. Una fiora o tropical. Fiora tropical. Va, Gustavo. La toma corta. Ahora la levanta bien. Don Dani Medina. Saludos para Don Dani Medina. Dice, ¿a qué hora juega Paraguayo? En el sueño nada más Paraguayo estará jugando. Don Muchucuco. Saludos a Mauricio Montero. Dice, Don Willisí. Saludos. Va a jugar Brinca Brinca a ver si la hormiga. Bueno, no está ninguno de los dos. Por situaciones de molestias físicas. La hormiga anda con un problema en su rodilla. Brinca Brinca también se está recuperando. Así que a ellos no los veremos por acá, por lo menos. Buena pelota. Un punto por jugarse, señores. No es que no estén programados para esta partida. Están programados, pero cuando hay problemas físicos no se puede. Eso es imposible. Bien, la toque de pelota del Borrego. El bate, Gustavo que llega. Alza, va. Ah, 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 ah. Y saca la pelota mal. Los mellizos del guabo. Con Gustavo. La pelota que la levanta. Le pegó con todo. Va, salta, salta. Le dice, salta. Bueno. Salta para que venga el Borrego. Ahora, arenita. La pegada llegó. Tendrá que pasarla. No, Mauricio dice, ¿y qué partido va a haber? Entonces, vamos a ver qué partido se enfrenta y se acabó el primer 15. Lo ganó. Tiburón. Somos ellos. Con la segunda etapa, señores. No, no, no. El meso. ¿Qué pasó? Ya no hayan vuelto a los cantantes. Necesitamos que no hayan vuelto a los cantantes. La pelota que la toma Tiburón la deja cortita. Ahora en el paso, paso, nadie llegó a la pelota. A el bate. El mellizo. Se prepara el Borrego. La bomba del Borrego. Ahora cortita el mellizo. La red para atrás. Pasó, sí. Gustavo la receta. Arenita. Ahora sí le metió mal, hermanazo. Cambio. El mellizo que llega. Alza el hermano. Tiburón poniendo la pelota. La pelota que la levanta Josué. Cruza, viene tiburón, viene tiburón, viene tiburón. Tuyón, la pelota. Chocando con la red. Le pasa en la pelota, Gustavo. Salta, salta, salta y se quedó. Juan Pablo Cabrera dice, si está Chicho por ahí, que venga, lo extrañamos. No hay quien haga tongos. Imagínese. La gente está extrañando los tongueros. Le pegó el mellizo. Alza la pelota. La cruzó. La levanta. Mala. Mala pelota. Mala. El borrego. Llega el mellizo. Alza la pelota. Con la red. Viene con todo. Ahora tiburón. Ojo al palo. Otra vez arriba. La bomba no llega. Gustavo Pedramala. Mala. Mala. El bate. La pelota con el borrego. Ahora arenita. Bien. Para tiburón. Pone ya la segunda del partido. Dos por dos el marcador. Dos, dos. El primer quince lo gano tiburón. El mellizo del guavo. Josué. La pelota que se da vuelta a la red. Con el bate. Era borrego. La pelota con tiburón. A las manos. Ahora en el descabece. Gustavo. Larga. Hacia más atrás. Para que lleguen los mellizos del guavo. Bien arenita. La pasada que fue bueno. Borrego. A las manos. Cómo se complica la vida tiburón. Cómo se complica la vida tiburón. Ya jugó Kiko. Dice José. Sí, ya jugó Kiko. Ya jugó Kiko en el partido anterior. Kiko frente a Danilo. Y terminó derrotándolo a Danilo en dos quince. Cayó la cooperativa. De Danilo. Arriba. Gustavo. Al centro. El mellizos vivo para llegar a la pelota. Gustavo. Empuja esa pelota, Gustavo, para que venga tiburón. Gustavo otra vez. Arendita. Mellizos que sacan mal. Y equivocan. Cambio otra vez. Dos para tiburón. Tres para Borrego. Saludos para Pipo. Quiere que baile. Dice. Cuando le ponen orquesta baila. Solo cuando le ponen la orquesta, Pipo baila. Ponga el bate. Cruzador. Llega bien. Borrego. El agua va a gustar. Le alza la pelota. Se llega el mellizos. Yo soy que alza. Otra vez lo descabeza. El Borrego. Buena pelota. Tres al dos. Dígale que soy el que conoció Moro Moro. Pipo. Pipo. No, tranquilo maestro. Solamente es una bromita. La pelota con tiburón al centro. Tiburón. Yo le digo cuando pase por acá veniendo los helados. Cuando le quiten el... Le quiten los huevos al águila. Pelota que yo suelo levantar. Tiburón. Viene el cochebomba. Viene el cochebomba. Ahora sí. Alza arenita. Centro largo mal. Viene el cochebomba. Pipo. ¿Qué pasó papi? Dice un pana acá que le responda los mensajes que te está escribiendo. Dice un pana que los ha conocido de Moro Moro. Le ha dado tu número. Así dice que te está escribiendo. Comando Juvio juega el once en Las Lajas. De San Isidro más así. Ya. ¿Y quién quiere que haga yo? Paraíso. ¿Quién quiere que haga yo? Ah, ya. Listo. Gracias. Muy amable. Espero que le respondan los mensajes, dice el amigo. Bien, el borrego. Melota con arenita. Pasa el mellizo. Otra vez, Josué. Tiburón antiestéticamente no la puede alzar. Sí. Buya, buya. Sí. ¿Sí te escribió? Sí. Aquí me dice que te quiere invitar a una cena, dice el pana. Diego Vara, dice. Diego Vara, dice. Dice que responda. Dígale a Pipo que lo conocí en Monomoro. Dice, nos dimos un abrazo. ¿Dice usted eso? Se empató el partido, señores. Cuatro a cuatro marcadores. No ha sido el número, amigo. No ha sido el número de Buya Buya. Buya Buya es otro. Tiburón. Tiburón. Ahora. La levanta, va el borrego. Al palo. Vuelve a pasarla. Quien ganó el 15, dice. Quien ganó el 15, lo ganó Tiburón. Cinco al cuatro. Cortita esa pelota por parte del tiburón. Cuatro al cinco el marcador. Segundo 15. Quien ganó el 15. El otra por parte del borrego. Pasada esa pelota. Con el borrego. El mellizo, el borrego que la pasa. Gustavo otra vez. Viene Tiburón. Tiburón, Tiburón. El mellizo. Asustado, asustado, asustado. Y ahí estuvo. Oscar Orellana. Quien ganó el primer set. Lo ganó Tiburón. Corta. Los mellizos del guapo. Con Gustavo. Alza esa pelota. Tiburón. Mala Tiburón. Para que te traje, Tiburón. Tenate, arena. Díganle a los mellizos que jueguen más, dice. Que jueguen más. Que saben jugar más. La pelota que la tiene Tiburón. Y Tiburón daña toda la jugada. 6-4. Batese recibe 4. Cambio. Mala del borrego. 4-6. Alba del mellizos que recibe. Josué que alza. La pelota con Gustavo. Tiburón. Al cuerpo. Tocaredita. Tocaredita. Pelota que... Con borrego que el descabece. Gustavo. Y la baja por el lado del servidor y buena pelota. Buya, buya, buya. Buya, buya. ¿A quién le diste el número hoy? ¿A quién le diste el número que el man está... Ahí está, buya, buya. Ahí está, buya, buya. Buya, buya. Al bate, Gustavo. Partido en el segundo tiempo Que se juega acá en las canchas del Inter Viene Gustavo Al mismo tiempo Tiburón, buena Tiburón 6-6 Tiburón empató el partido 6-6 Que haga 2-15 nomás Guardo Guardo Buena pelota de Gustavo Punto debate El autodirigible de Cochebomba La pone a un ángulo Otra vez larga 7-6 Borrego Le mete la mano Tiburón El Tiburón Ahora vamos a ver Qué es lo que hace Marca diferencia Debajo de la red Los mellizos Le pasa la pelota No llega Arenita Con Josué Gustavo La pelota Que solo la ha pasado Nada más Con esfuerzo Arenita El mellizos Que saca Antistéticamente Josué Que no la alza Bien 7-6 Sigue el marcador Por favor De Tibu Tibu Tiburón Desde Machala Jugamos Estas partidas La pelota La pelota Que la alza Va Borrego Levanta Gustavo Buena Del Tibu Ahora con mellizos Gustavo Gustavo Saca mal Esa pelota 6-8 Segundo 15 El primer 15 Lo ganó Tiburón Con Josué Ahora Bien el gancho En el centro Le tocaba El turno De tapar Ahí el Borrego Meter las manos Ensuciaron Uniforme Albate Nuevamente La recepción Los mellizos Alza Josué La bomba Mala Pelota Punto 9 9-6 El marcador 9-6 Gustavo El mellizo Que vuelve Alza Josué Cortita Ahora Vamos a ver Si marca diferencia Y marca diferencia Punto 10 Para Tibu Tibu Tiburón La pelota Que lanza el mellizo Arenita Gustavo Le pasa la pelota El Borrego Ahora 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 Tibu 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 Punto Tiburón Borrados Uno por jugarse La pelota Nuevamente Que la tiene Josué Con el Tibu Decido No Decido No Decido No 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 Borrego Pasa esa pelota Nuevamente Gustavo Contigo A las manos Buena Ahora Gustavo Se viene Esto se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Ahora 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 Si 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 La pasó Gustavo La pelota Que nuevamente La tiene Y se acaba El partido Gracias A todos Pasamos Un rato Ameno Se acabó La partida Chau